No hay esa mujer nacida Ande llorando por ella El día que le lloré a una Se cae del cielo una estrella El día que le lloré a una Se cae del cielo una estrella Yo no lo digo por lindo De buen mozo nada tengo Yo no lo digo por lindo De buen mozo nada tengo La que me quiere la quiero La que me olvida la dejo La que me quiere la quiero La que me olvida la dejo Pero hay un refrán que dice Que el que no llora no mama Pero hay un refrán que dice Que el que no llora no mama Pero este mundo se ha puesto Que hasta la tetera la venden usada Pero este mundo se ha puesto Y hasta la tetera la venden usada Música Y yo que soy como el chivo Que es arisco y delicado Y yo que soy como el chivo Que es arisco y delicado El chivo prueba y no come Nada que esté sopetiado Nada que esté sopetiado Amarra tu chiva Mi chivo está suelto Y es muy peligroso cuando está tomando Se mete a un tonuco Se come el sembrado Y es muy peligroso si está enamorado Yo paso la vida tapando el boquete Y el bendito chivo vuelve y se me mete Música Música Música